25 de agosto, Día del Idioma Guaraní. ¿Por qué celebramos el Día del Idioma Guaraní? Celebramos el Día del Idioma Guaraní por la promulgación de la Constitución de 1967, el 25 de agosto de aquel año. Los artículos hablarán sobre las dos lenguas, la oficialidad del español y la declaración como lengua nacional al guaraní. Después del caso de 25 años, la nueva Constitución promulgada el 20 de julio de 1992, el guaraní se convierte en lengua oficial en igualdad con el español. Pasaron 18 años en el 2010 para que fuera promulgada la Ley de Lenguas. Hizo una sala de academia de la lengua guaraní que reglamenta lo que se escribe, lo que se habla y el alfabeto. La Secretaría de Políticas Lingüísticas persigue estos fines.